Ahora vemos aquí a Lizzie, le veo la uña, fíjate, trae la uña en rosa, trae el collar blanco y negro, el vestido negro y los zapatos azules. A pesar de que el zapato azul está de moda, porque ahorita el color azul es de la temporada, siento que no tiene que ver absolutamente nada con el resto del vestuario. Si ella se hubiera puesto un collar que tuviera el tono del zapato o la pulsera del tono de los zapatos, se hubiera visto muy bien. Un azul más oscuro, por ejemplo, un azul más intenso. Si el vestido hubiera sido en azul, hubiera quedado muy bien. Ahora, un consejo, si usted se quiere poner a fuerza su zapato azul y el vestido negro, entonces cómprese unas flores de tela que le pueda poner usted en el vestido. O un collar azul. O un collar azul, pero haga un accesorio que haga match con los zapatos. Y las uñas. Exactamente, y cuide también las uñas. Mucha gente dice, bueno, ¿de qué forma quitaron que pinta la uña? Se la pueden poner en color azul. Cada vez no nos da tiempo de quitar un zapato azul.